Bueno, nos habíamos quedado por aquí Tenemos que buscar a Chen Li Pero a un lado Uff, no te preocupes quién eres No necesito la máquina, no necesito el tren, ¿no? Muerto Muerto ¿Dónde está esto? Vale, volvemos otra vez aquí, a ver si te gustaba más antes Bueno, lo que pasa es que íbamos a ellos llorando Y a ver si podemos a Chen Li ¿Qué habrá? Pues debería estar ¿No oyes nada? ¿Eh? Ni máquinas, ni nada Vamos a buscar al armero, quizá ahora esté arriba Buker, mira El altar Ahora es una figura de Comstock El Comstock está sanado Bueno, ¿y esto? ¿Y la máquina? Pero tío ¿Ese es la hija del tonto? Ay, Chen Li ¿Quién eres? Vamos, habla, habla No oigo con ruido de tanta máquina Muy ruidosas Soy Buker de Wit Atrás Estas máquinas muy peligrosas Esperad abajo con señora Li ¿Qué son las máquinas? ¿Qué son las máquinas? ¿Qué son las máquinas? Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas Máquinas muy peligrosas Máquinas peligrosas, tú loco No lugar para gente estúpida Tú loco ¿Quieres perder, bonita cabeza? Señor Li Abajo ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lo recuerdas muerto en esa celda? Quizá en cierto modo él también lo recuerde ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé Cura a mi marido Calma su agitación mental Señora Li Alivia su carga Disculpe, señora Buscamos a la señora Li Yo soy la señora Li No, me refiero a esa señora menuda china Era ¿Por qué? Yo no era Es la señora Li Se llevaron las herramientas de Chen ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien Si pudiera volver a trabajar Quizá Si pudiera trabajar Señora Li ¿Me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitaun Sí Recuperando sus herramientas recobraría la razón Pero no van a tener Un lado para otro No conseguirán que las armas y Chen Lin no tiene sus herramientas Vamos a sentir ¿Ahora tú quieres buscar las herramientas? La máquina de Chen Lin ¿Te has fijado? Le sangraba la nariz Parece estar de moda Este desgarro Me parece que no fue buena idea A ver Por aquí se salía, ¿no? Sí ¿Qué es el león? ¿Y por qué querría? ¿Quién quiere toda la responsabilidad? ¿Vinan a tener un partido? ¿Cumples con tu trabajo? ¿Te comes tu comida? ¿Y te vas a dormir? La sencillez Especial Conseguiré ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que aún toquela! ¡Toma! El momento perfecto ¿Cuántas agremes que tienes, chico? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Elisabeth! ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? Pero, si no ¡No, corra! ¡Ay, me acabó! ¡Me acabó! Ya Sigamos ¿Hay que entrar aquí? ¿Está cerca? Hay que mirar No pasa nada Tan elegante para tapar mi horrible deformidad ¿Que me hagan caro o que? Puff Hazlo ya Muy bien Vamos a prepararnos para la batalla Vamos a prepararnos para la batalla Bueno, bueno ¿Arriba? Joder ¿Que me tira esto? No 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 Es una especie de pájaro gigante Pareceré ridícula Solo has tenido mala suerte No pienso volver jamás a esa torre, pase lo que pase No se detendrá en esta torre, tengo ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Estás miedo Miedo Eso es lo que quieren, hermanos Manteneros tan hambrientos Que no podéis hablar más que para mendigar Manteneros tan ignorantes Que no se os ocurran sobre... ¿Esta gente está así por culpa de Fink? Tal vez Daisy tenga razón Tal vez debería hacerle pagar por todo esto Cuando nos haya pagado Estamos en esto por las armas y el dirigible Hay un desgarro, por aquí Dale más fuerte, más fuerte Abrelo Ahí ¡Apartados todos! Se tiraron como... Como de qué Ah, tranquilo, tranquilo Se puede comer todo, ¿eh? Mira ¿Qué es miro? Que lo hacen, ¿eh? Hay una monedita por ahí, ¿sabes? Para que es una niña No lo entiendo ¿Por qué tratan a algunos como hombres Y a otros como animales? Abajo también hay muchos lugares Donde encontrarás más de lo mismo Como... En Gundetny Sí Como en Gundetny Buqueray está el depósito No va a ser nada fácil conseguir las herramientas No va a ser nada fácil Tendiendo armas para los Vox Aplastamos a ese armero como a un insecto Y nos quedamos sus herramientas ¡Todo me trae de ti! ¡Ah! 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 Ah! A ver, a ver... ¿El otro arma no funciona? Este... ¿Esto es un muñeco? ¿Algo? ¡Pero! ¡Pero! Bueno... Este fue el muñeco no fuera, pues este aquí... Voy a mover este... Vamos, aquí nos van a dar los dos. Uno menos. Aquí no viene. Vámonos. ¡No! ¡Este! Seguimos para tanto, ¿no? A ver si no puedo cagar aquí el otro bicho. Bicho. ¡No! A ver. Bicho curioso. Espérate, espérate. Ahora sí. Me acabo ya, ¿no? A ver si hay más tantos gustos. Ay. Ok. No me jodas. ¿Dónde? No veo ni una leche. No veo ni una leche. Nota quién se ve. Oye. No veo ni una madre. No, no, no No, no, no Retirada, retirada Tengo un golpito bueno ¿Dónde está? No tengo nada No tengo nada No tengo Vale, ya se murió No, no No, no, no Vale Vale, vale 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Fue! ¡Es un miedo a que no esté! ¡Ah! ¡No va a que no quede! ¡No! ¡No, lo agarramos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Gracias! ¡No hay más! ¡Uf! ¡Aquí hay más! ¡Guau, guau! ¡Allí viene otro corriendo! ¡Este! ¡Suscríbete! ¡Estoy cañando, eh! ¡Estoy cañando! ¡Adiós! ¡Estoy bien! ¡No hay más! ¡Adiós! aquí va bien bueno me voy para allá Menuda masacre Venga, pa adentro Bueno, bueno, bueno Pa adentro Bueno, bueno, bueno Pa adentro Espera tío, ya no me estás aquí Voy a estar aquí rapidito A ver, las ayudas que nos vienen bien Ya está Ábrelo Bueno Vamos Vamos Claro Vamos 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 A ver Vamos 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 A ver si tienen un botiquín por ahí anda Por favor Vamos 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 No, 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 no. Pues ya está, se acaba de morir. Venga, vamos. Abre aquí, abre. A ver, se ve a su máquina. Todo se va a coger una herramientilla de nadie hasta, ¿no? No creo que tengamos cargos de ese bicho. Listo. ¿A quién ayudamos realmente consiguiendole armas a Vox Populi? Pues a nosotros. Daisy puede cambiar las cosas, ¿no? Hacer que sea mejor para la gente de aquí. Claro. Bueno, ¿el rollo qué es esta máquina? ¿Esta máquina qué? Me jodas que tengo que ir a esta máquina. Ya te dije. Ya te dije. Ya te dije. Pues ese desgarro. No creo que haya marcha atrás. Seguro que quieres seguir. Yo creo que no queda otra salida, ¿no? No hay otro remedio, ¿verdad? Bueno. Bueno, voy a dejar aquí el capítulo y ya seguimos. No.